Séptima vez, séptima vez y van para 37 años. Algo se aprende. Acaba de ser un discurso, doctora, como dijo usted, no tanto las cosas contando lo que va a hacer, sino pidiendo también mucha colaboración de quienes la rodean. Así es, colaboración y enseñar qué es lo que hace el Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía, porque pareciera que, ese ejemplo que di yo, al médico se ponen alegres, al maestro se ponen alegres, pero al juez nadie lo quiere, o por lo menos cuando no le sale a favor. Entonces, eso es lo que hay que decir. El juez siempre está actuando para el beneficio de la sociedad. Eso es lo que hay que decir. Los tres poderes son muy importantes. No hay uno más que el otro. Los tres son poderes importantes y tienen su legitimidad y mucho por hacer para el bien del país. Y así hay que entender. Así que vamos a trabajar. Y ya le dijimos, cuando vino el gobernador acá, ya le dijimos que íbamos a estar dispuestos a colaborar. Diálogo. La plata solamente la tiene el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial. Así que proveer de conformidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!